un misterio muy aterrador se esconde en las profundidades marinas lo que nos concierne el día de hoy es un paradigma casi místico que deja en jaque a muchos investigadores ya que alberga un gran y terrible secreto el titán y que sin dudas el barco más famoso de la historia libros películas y hasta vídeos de youtube se han realizado del barco que según su capitán desafiaba al mismísimo dios sería entonces que las miles de toneladas partirían en su viaje inaugural con más de 2200 personas a porto en abril de 1912 quien se imaginaría que trágicamente y muy a duras penas sólo 706 de aquellos pasajeros sobrevivirían al accidente de aquella bestia marítima metálica era una noche gélida cuando el barco se desplazaba a demasiada velocidad sin poder evitar el fatal golpe dada la densa y aterradora niebla choco contra un iceberg y dicha construcción tan monumental se hundió aquellas personas que aparecieron en el suceso sufrieron una muerte aterradora y agónica ahogados dentro del barco arrastrados a lo profundo por miles y miles de toneladas sobre ellos cabe resaltar que cualquier entusiasta de lo paranormal le diría que las emociones fuertes unidas a un final prematuro son ingredientes clave en la mayoría de los sucesos otros que esto sólo fue una muestra de las consecuencias que trae a minorar el poder de dios aunque algunos lo consideran como el acto final que se venía presagiando desde hace mucho tiempo atrás durante ocho décadas el titanic y todo su contenido permanecieron en el fondo del atlántico hasta hace unos años algunos equipos de exploración submarina sacaron muchos de los artefactos a la superficie artefactos que aún con el pasar de los años siguen formando parte de la historia según muchos historiadores las piezas rescatadas ofrecen una rara visión de lo que era estar en el enorme barco y lo más intrigante lo que nos compete pistas sobre los espíritus fantasmales almas que aún rondan el buque condenado tal pareciera que las piezas expuestas siguen teniendo una conexión con los antiguos pasajeros que las poseían y en este vídeo tendré el honor de contarte más detalles acerca de esto yo soy el documentalista y esto es el fantasma del titanic yo soy el documentalista todo esto comienza con la exposición de artefactos del titán y que en el luxur hotel y casino de las vegas cierto lugar según cuentan muchos clientes y empleados parece tener un fantasma que deambula por su gran escalera tanto los ya mencionados empleados como los clientes han visto lo que parece ser una misteriosa mujer la cual lleva puesto un vestido negro de la época con cuello blanco sumado a esto lleva el pelo recogido con un moño para muchos será sólo una manera de atraer más clientela puro marketing pero las cosas se ponen más serias un día mientras un fotógrafo se preparaba para la inauguración de la exposición observó a la mujer caminando despreocupadamente por la gran escalera ante esta escena él se sorprendió dado que no había visto a nadie entrar y la escalera estaba cerrada en su ignorancia de los hechos supuso que formaba parte de la exposición y le preguntó si quería que la fotografía era ella sólo la ignoró el camarógrafo se alejó y volvió a prepararse pero de un momento a otro de repente ella estaba justo detrás de él ante el acercamiento de la dama él volvió a ofrecerle una fotografía y esta vez ella no se limitó a ignorarlo sino que literalmente desapareció de su vista aquella mujer se esfumó en el aire la exposición del luxor se dice que proviene de un retrato de jay bruce ismae uno de los constructores del titanic el cual al parecer huyó del barco que se hundía dejando atrás a mujeres y niños se sabe que los testigos de los botes salvavidas afirman que se mantuvo de espaldas al barco mientras descendía y que supuestamente fue él quien insistió en que el barco acelerara tras recibir avisos de icebergs en la zona esto sin duda deja a la vista que tal vez no sea de asombro que a los fantasmas del titán y no les guste esta figura dando sus actuales pero lo más aterrador está por ocurrir cuando una mañana temprano era como un día cualquiera hasta que la tripulación entró a abrir la exposición encontró el retrato de ismae en el suelo el director casi salta del infarto al ver que en el vídeo de seguridad de la noche anterior el cuadro empezaba a temblar antes de desprenderse de la pared aparentemente por su propia voluntad como si algo tratase de salir como si ese cuadro contuviera algo en su interior según el personal y los visitantes la exposición de artefactos del titán y que en el luxor está muy embrujada todas las personas que logran quedarse con el suficiente silencio en el lugar han informado de sonidos espeluznantes sensaciones incómodas y avistamientos de espectros fantasmales como si el hotel estuviese embrujado o aún peor maldito el experto en artefactos yo encima parece atraer bastante la atención de estos supuestos espíritus confiesa que esos extraños sucesos y teorías le han llamado por su nombre y que le han tirado del pelo y de la ropa todo ello seguido de sonidos de risas lo más aterrador ocurre al caer el turno nocturno a última hora de la noche simon dice haber oído tocar a una orquesta fantasma pero si este primer caso ya te trae con muchas dudas el siguiente te dejará con mucho que pensar solo imagínate si vieras un fantasma sin darte cuenta ponte en los zapatos de este sujeto y adéntrate de lleno en el caso del segundo oficial leonard bishop del ss winter heaven lo que exactamente ocurrió fue que en 1977 leonard dio una vuelta por el barco a un hombre que supuso que era un pasajero claro que lo era uno muy peculiar el hombre británico tenía un lenguaje muy suave parecía un fanático loco estaba extremadamente interesado en cada detalle del buque casi de forma inusual aunque a bishop le pareció un hombre un poco extraño no desagradable pero si extraño no sólo por su actuar sino también por ciertas actitudes que desarrollaría durante el viaje el oficial no se percató en aquel momento sino hasta años más tarde cuando después de ver una foto del capitán del titanic edward john smith fue que el oficial pisa se dio cuenta de por qué la situación le parecía tan extraña bishop en la emoción del momento sin saberlo le exclamó a un amigo que él le conocía que fue él quien le dio la vuelta por su barco ante tal disparate el amigo se rió y le dijo a bishop de que el hombre ya había fallecido hacía mucho tiempo el hombre a quien bishop dio por el barco era el fantasma de lo que quedaba de aquel hombre que alguna vez fue un tripulante del titanic otro caso que no puedo dejar de mencionar es el de frederick flit un marinero británico el cual sirvió como vigía a bordo del titanic este sujeto vio detenidamente y aterrado el coloso iceberg mortal y fue entonces que avisó al puente trágica y lastimosamente su aviso llegó demasiado tarde cuando él logró informar del peligro inminente el barco ya iba demasiado rápido para evitar la colisión flit de milagro sobrevivió al hundimiento del titanic pero lastimosamente no a su propia depresión adjunto a ello se tiene registrado que tras el fallecimiento de su esposa justo después de las navidades de 1964 fue desahuciado por su cuñado y por ende no vio más cabida a su vida y se ahorcó en su jardín ante el muy probable abandono de su familia su tumba quedó sin marcar al menos hasta que la sociedad histórica del titanic le erigió una lápida en 1993 sin embargo como en casi todos los casos en los cuales el alma no tuvo una muy grata despedida parece que su espíritu no ha descansado del todo algunos testigos incluso afirman haberle visto vigilando la cubierta de la exposición de las vegas tal vez impulsado por un sentimiento de culpa a vigilar sentimiento que aún al día de hoy perdura incluso siendo fantasma otro de los casos muy sonados sobre aparentes sucesos paranormales en los que la adquisición de este tipo de artículos no trae más que problemas en el ámbito paranormal es el del acuario de georgia el cual también alberga artefactos del titanic potencialmente embrujados los empleados han afirmado ver sombras oír voces e incluso ser tocados por espíritus la actividad paranormal es tan intensa en el lugar que el programa gods hunters del canal sci-fi acudió a investigar al parecer las cámaras de seguridad del lugar captaron una grabación de una voz que decía no por favor espere justo en la sala del iceberg el equipo también dijo que obtuvo lecturas de varios puntos fríos anómalos y fue testigo de una figura sombría aunque después de revisar sus hallazgos concluyeron que la exposición del titanic en el acuario de georgia está de hecho embrujada lo más destacable del caso es el como les gusta decir en irlanda el titanic fue construido por irlandeses y fue hundido por los ingleses el museo titanic belfast conmemora el barco en belfast irlanda y parece tener una presencia fantasmal propia esto dado que en el 2009 una mujer que visitaba el museo escuchó la última llamada de socorro del titanic dicha presencia escribió los acontecimientos que dieron en una carta a los presentadores del podcast real ghost stories online afirmó que al escuchar el código morse original y ver las palabras de la llamada de socorro del titanic se emocionó muchísimo ante estos sucesos tan maravillosos y a su vez escalofriantes su corazón latía con fuerza y se sentía tan ansiosa y descontrolada como si fuera la propia controladora de la radio se encontraba en el lugar temblando y con el estómago repuelto empezó a llorar fue entonces que al alejarse para tomar aire sintió una mano en su hombro y una voz masculina le dijo suavemente que todo estaba bien supuso que era su amigo y se acercó para rozar su mano pero se dio cuenta de que ya no había nadie será posible que el propio jack phillips le estaba asegurando que estaba en paz con lo sucedido llama a los brujos mitos realidades como quieras los casos sobre los fantasmas que se manifiestan ante la posesión de algunos de los objetos del titanic parecen cada día volverse aún más creíbles pero siempre impredecibles quien sabe que otras muchas almas en pena yacen debajo del mar atrapadas en los los fierros retorcidos del titán y yo soy el documentalista y esto fue el fantasma del titanic el fantasma del titanic Gracias por ver el video.